Hola, muy buenos días, a esta hora de la mañana ustedes están observando a dos personas que están equilibrándose a sí mismas a través del yoga en el corazón del parque de la 93. Pues resulta que mañana se va a hacer una celebración muy especial en este lugar, y así como ellos, todas las personas que quisieran venir a hacer unos ejercicios de armonía, que quisieran venir a conectarse con el centro de su ser, pues lo podrán hacer, tendrán esta oportunidad de hacerlo desde la mañana y hasta la tarde. El parque de la 93 se va a vestir literalmente de luz y de armonía. Mónica es una terapista del sonido, esta mujer que canta absolutamente hermosa y que a través de sus vibraciones ayuda a sanar muchas de las cosas del alma. También va a estar aquí mañana ella y muchísimas personas más porque aquí va a haber un festival de música consciente. Mónica, buenos días, muchas gracias a las personas televidentes de City TV, sí, aquí estamos generando un festival de luz y armonía en Bogotá, donde pensamos que por medio de la música consciente podemos conectar con el corazón de las personas y con el corazón de la tierra. Muy bien, nosotros los vemos a ellos absolutamente relajados, pero ¿qué vamos a tener de pronto las personas que no acostumbramos a hacer estos ejercicios para tener una oportunidad de hacer algo diferente, de tener un plan diferente en Bogotá? Este es un momento diferente, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros nos vamos a conectar con nuestra esencia, con nuestra conexión, con lo divino, con la conexión, con aquello que no tenemos tiempo para buscar, con aquello que es estar en silencio, escuchar gente que desde el corazón está emitiendo música. También otra persona que viene desde Canadá, que se llama Abdi Electricité, que trabaja totalmente todos estos temas de conciencia y conecta con el corazón de la tierra, que en este momento somos los bogotanos. En una ciudad de caos, en una ciudad en la que no tenemos sentido de pertenencia, estamos generando un ambiente de paz, de armonía, para que los colombianos entendamos que la paz viene de nosotros mismos, para poder tocar al colectivo. Mónica, ¿qué grupos van a estar? Bueno, va a estar Agua, con Héctor Buitrago, Pedro Crone y Catarina Salguero, va a estar Claudio Incafier, va a estar Óscar Cortés Leal, va a estar Jacqueline Fuentes desde Chile, voy a estar yo con mis dos discos, Esferas de Creación y Sonido del Alma, va a estar Abdi, que es esencialmente maravilloso. Y hay una sesión de yoga también. Sí, hay una sesión de yoga que se va a hacer con un grupo hermoso de Happy Yoga, estos servidores de luz, y también está Xiomara Civilé con un performance de yoga. Muy bien, pues no se diga más, esto que estas personas hacen, pues realmente es una ayuda y es un culto al cuerpo y al alma. Nosotros les queremos extender una invitación, ellos cuentan con el apoyo de la alcaldía de Bogotá, y pues en buena hora para todas esas personas que les gusta hacer un plan diferente, estos también son planes que sacan lo positivo de todos los seres humanos. Con estas imágenes bellísimas me despido. Tengan todos ustedes muy buenos días.